Cerca del municipio de Iscali en el estado de México Los capitanes ya Ahora van para atrás, vuelto al pase Nuevamente buscando y ahora si encontró Potsound buscando y encontrando El número 85 Que inició este Cuatro registros de la aprobación Van con el corredor que salió al pase Sigue de pie, un par de cortes Busca las diagonales, sigue moviendo las piernas Van por tierra buscando los otros seis puntos Y ahí está el Totsound para halcones Le va la carrera Está escapando el corredor de halcones Y ya se fue Nadie lo va a alcanzar Ya está pisando las diagonales Y estos son para la Veracruzana Número Primero y 15 Intentaban por tierra Pero rápido entra la defensiva ¡No! 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 Pase interceptado E inicia la evolución Equipo de halcones Primera oportunidad 10 por avanzar Para el equipo De halcones Se inicia Con pase El segundo medio Nueve yardas Por avanzar Pase Es completo Primera oportunidad Vamos a cierre El pase es incompleto El envío Tercera oportunidad El pase flotado Y el pase interceptado Pase interceptado Pase completo ¡Gracias! 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 Gracias.